A propósito de los migrantes, la personería de Medellín hizo un llamado a las autoridades para crear un grupo que atienda a esta población a su paso por la capital antioqueña. Ampliación de esta noticia con Diego Cañaveral. Diego, adelante, buenas tardes. Lo escuchamos. Compañeros, muy buenas tardes. Un saludo desde el barrio Manrique, aquí en el Parque Gaitán, hasta donde vinimos. Hablar precisamente con funcionarios de la personería sobre la situación de los migrantes en la ciudad de Medellín. Un fenómeno que no es nuevo, pero que ahora se hace mucho más visible. Doctora Dayana Banegas, personera delegada, ¿cuál es el balance? Ustedes estuvieron ayer en la terminal haciendo una visita. El balance que ustedes entregan de la presencia de estos extranjeros acá en la ciudad. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes para todos y todos los que nos ven en este canal. Y sí, el día de ayer estuvo la personería de Medellín en las instalaciones de las terminales de transporte. Vimos alrededor de 300 haitianos que están llegando de tránsito a la ciudad de Medellín. Y verificamos las condiciones en que llegan, las condiciones de salud, sus condiciones y evitando obviamente que sean objetos de explotación sexual y comercial de nuestros niños y niñas y adolescentes. ¿Atender a los migrantes trae más migrantes? Asume uno de pronto que esta situación se va a ver permanente en la ciudad de Medellín. ¿Ustedes creen que esto es solo un fenómeno transitorio por este tiempo? Se creó un corredor humanitario. Se creó un corredor humanitario para que estas personas puedan salir sin que se queden represadas. Ellos van con destino a Estados Unidos, con destino a Canadá. Y la idea es que no se queden de manera permanente ni en la ciudad de Medellín ni en otras ciudades. En este momento se les están vendiendo los tiquetes para que ellos continúen su rumbo hacia Urabá y de ahí salir hacia la ciudad de Panamá. Personera, muchas gracias. Con mucho gusto, Diego. Que estén muy bien y hasta luego. La información entonces, unos 7 mil migrantes, calcula la personería de Medellín, han llegado a la ciudad desde el 7 de agosto. Corredor humanitario para atenderlos en su paso hacia el Urabá antioqueño. Es la información por ahora. Continúen ustedes con más desde el estudio. Hasta pronto. ¡Gracias!